No te quieres enterar, que te quiero de verdad No te quieres enterar No te quieres enterar, yeah, yeah, que te quiero de verdad Yeah, 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 y vendrás a pedirme de rodillas Un poquito de amor, pero no te lo daré Yeah, yeah, porque no te quiero ver Yeah, 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 porque tú no haces caso ni te apiadas De mi pobre corazón Búscate una chica, una chica, yeah, yeah Que tenga mucho ritmo y que cante en inglés Que tenga el pelo alborotado y los medios de color Una chica, yeah, yeah, una chica, yeah, yeah Que te compre más como yo No te quieres enterar, yeah, yeah, que te quiero de verdad Yeah, 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 y vendrás a pedirme y a rogarme Y vendrás como siempre a suplicarme Que sea tu chica, tu chica, yeah, yeah, que sea tu chica, yeah, yeah Que sea tu chica, tu chica, yeah, yeah, que sea tu chica, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Búscate una chica, una chica, yeah, yeah, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés Y es que tenga el pelo alborotado y los medios de color Una chica, yeah, yeah, una chica, yeah, yeah, que te comprenda como yo No te quieres enterar, yeah, 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 te quiero de verdad, yeah, 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 yeah Y vendrás a pedirme y a rogarme Y vendrás como siempre a suplicarme Que sea tu chica, tu chica, yeah, yeah, que sea tu chica, yeah, yeah Que sea tu chica, tu chica, yeah, yeah, que sea tu chica, yeah, yeah Yeah, yes!